Mi nombre es Noemí, estamos acá en el barrio Chilillín, y ahora estamos contentos porque podemos cruzar tranquilamente las calles, pisamos más el barro como lo hacíamos antes. Cambiamos un montón, porque tenemos acceso a entrada por 25, salida por la ruta, y muy contentos por tener un pavimento digno. Y está muy bueno el cambio, porque antes era un desastre, no se podía ni salir a la 25, la ambulancia no podía entrar, por ahí se iba enfermo, y muy contento estoy con la gestión del gobernador. Mucho tiempo esperamos esto, y eres el único que prometió y cumplió.